Hermanos, hermanas, brothers and sisters, inmigrantes y hermanos todos, te saluda un nuevo personaje del manual brillante de Paisalinas, el inmigrante, soy el hermano bro, que te habla de todo, menos de religión. No sé si puedes leer mi mente, hermano, en estos momentos del tema del que vamos a tratar a continuación, no te voy a hablar ni de mi cacharrito, hermano, ni te voy a hablar de los portugueses, ni del Brasil, ni te voy a hablar de que nos cambiemos de iglesia, ni que formemos un templo y que vayamos a gritar aleluya, hermano, y este más se la fumó verde y este más se enloqueció, hermano. ¿Qué le pasa a este Paisalinas, hermano? No, hermano, te voy a hablar de un tema que yo sé que hasta la Biblia dice que uno no debe adorarlo, hermano, y es muy cierto, uno no debe ser esclavo de este sujeto, hermano, llamado el dinero, pero muchas veces dicen que el dinero no lo es todo, pero calma los nervios, hermano, y hermano bro, el hermano bro te viene a hablar de eso, hermano, de ese peregrinar que hacemos desde el principio con tanto sacrificio, hermano, que no ha sido gratis, pero es hora. Que hagas un alto en tu camino, hermano, no te estoy diciendo que te cambies de iglesia, ni de templo, ni que empecemos una nueva iglesia de las tantas y miles que hay, hermanos, en estos países, hermanos de yo no sé qué y del corazón y que yo no sé qué y yo no sé qué, allá cada cual con su iglesia, hermano. Aquí, lo que te vengo yo a proponer, porque el hermano bro no te habla de religión, te habla de un tema que te va a encantar, y te voy a hacer una propuesta que yo sé que al principio va a ser hasta difícil y dura para ti, hermano, Pero si me lees mis ojos, mi mente, de pronto nos vamos a conectar en una sola campaña. Y es que así como tú vas a tener dinero para tus tickets, para tu proceso de inmigración, para tu visa, hermano, para tus abogados que necesitas, para tu caso, para tu estatus, después para tu licencia de conducción, hermano, para todo ese proceso, Para todos los gastos que tienes que tener aquí al principio de arriendo, de renta, después de morios, cuando compras tu casa, después todas sus obligaciones financieras, después cuando tienes que sacar dinero, hermano, para pagar tus tarjetas de crédito, que no será una, dos y tres. Yo te invito a que, sí, a que te endeudes, sí, el que no se endeude en la vida no tiene nada, pero ojo, también organizate, hermano, con esto que se llama el dinero, y también piensa en el futuro, como te enseñan en este país, Canadá, hermano, A ahorrar, a gastar y a ahorrar, a pensar en el presente y en el futuro y en la vejez, hermano, para que inviertas también en la educación de tus hijos para el mañana, para que inviertas en esa jubilación que vas a tener tú el día de mañana, Así que yo te vengo a hablar de todo menos de religión, hermano, y esa es la propuesta que te voy a hacer a partir de este momento, que así como tienes dinero hasta para tu iglesia, hermano, para el necesitado y para la familia que está esperando también un aporte tuyo, hermano, Te vengo a hacer esta propuesta, así hayan pasado ya los años, así tengas un trabajo donde ganes poquito, ganes mucho, hermano, y esa que te empieces a pagar a partir de este año, dos mil diez, de este momento, de este viernes, Saques una plata para ti, hermano, y te pagues un sueldo a ti, hermano. ¿Cuántos de nosotros no ganamos algo y no nos pagamos absolutamente nada, hermano? Porque todo se va en obligaciones para todo el mundo, hermano. Que se esperen los demás, no dejes de pagar tus obligaciones porque te metes en problemas, pero que seas tú el principal, hermano. Que te pagues un sueldo, hermano. ¿Qué tal si empezamos con una especie como de diezmo? ¿Qué tal un 10% de lo que tú te ganas mensualmente, hermano? Y si te lo gastas semanal, y si lo ahorras, y si te das cuenta que a fin de año recogiste mil dolaritos, dos mil dolaritos, Te puedes ir hasta de paseo, hermano, o te puedes comprar las cosas que te den la regalada gana, hermano. Pero no te olvides de ti mismo, así como te acuerdas de tu iglesia, hermano, de tu pastor, de tu hermano, de tu país, de tu gente, de todo el que necesita, No te olvides de pagarte un diezmo, y qué tal si cantamos el coro de Te lo dice el hermano bro, hermano, que no te habla de religión, te habla con humor también, hermano, y con amor al dinero. Que no lo es todo, pero quita los nervios para el inmigrante en este proceso de inmigración humana. Te dejo el mensaje brillante, hermano. Así que también podemos cantar Yo solo quiero un millón en diezmos Yo solo quiero un millón en diezmos Apenas lleguemos vamos a trabajar, pero al mismo tiempo vamos a ahorrar Dejémoslo todo y démonos un sueldo a mí ¡Claro que sí! No te olvides, hermano, acuérdate del mensaje del hermano bro en esta oportunidad Que te habla de todo menos de religión Págate un sueldo y verás que no es fácil al principio, hermano Oiga, ¿verdad? Yo trabajo tanto Todo lo que yo trabajo, todo va a mandar Es hora de que pienses en ti, hermano Y en la que llevas adentro de tu corazón Hermano bro, bro de brother Brothers, hermanos todos Inmigrantes, suerte en esta misión, hermano Ah, eso sí, cabe anotar Que lo que te he dicho No tienes por qué mandarme dinero Ni consignarme Ni hacerme una contribución monetaria Porque el hermano bro tampoco te pide una colaboración Simplemente te doy este consejo Una sola vez más, hermano Una sola vez Para que te sirva de pronto como lección Y pienses un poquitico en ti Porque el hermano bro Te habla de todo menos de religión Por esta Gracias 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 Gracias